Más de 24 mil personas, pago de mesa, pago en mano, de los 22 municipios que corresponden a la región y va muy bien, muy bien. La verdad ha sido muy organizado el tema de las entregas porque como nos organizamos con Parque del Bienestar y la Guardia y el Ejército, seguridad que nos acompaña a todas las comunidades. Se ponen más de 100 mesas de atención en el municipio para que el pago sea directo, cercano a la gente. Todavía sigue siendo pago a mano, se acaban como, se acaban de inaugurar muchos bancos. En mi región se inauguró Banco de Emiliano Zapata, en Alto Lucero, en Cuchique, ya tenemos Banco de Nuevo Atrás. Pero hay un proceso de bancarización que poco a poco a la gente se le estará dotando de su tarjeta para que vaya pasando de pago a mano a pago mental, porque concentra una cantidad de adultos mayores que reciben su prisión bastante, bastante alta. Incluso yo podríamos pensar que cerca de 60 mil adultos mayores, pero una parte ya lo recibe bancarizado y cerca de 9 mil lo recibe ya el pago a mano, pago así. ¿A mitad de noviembre, a finales? Más o menos a partir del 5 de noviembre, que nosotros enviamos la Agenda Banco que sea autorizada e inicia ya el último pago de la pensión de adultos mayores que corresponde a este ejercicio. ¿Que será de cuánto? Todavía 3 mil 850 pesos. ¿Está garantizado? ¿Ustedes tienen proyectado que tanto puedan incrementar el número de usuarios de esta pensión? Ya ve que muchos van a... Cada año, al menos cada año, perdón, cada dos meses cuando se abren las incorporaciones, por lo regular en nuestra región tenemos cerca de hasta 3 mil personas que cumplen años, 65 años y que están en el rango de 65 en 2, 3 meses que cumplen año, 65 y que ya están en la edad que la ley lo marca.